La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículos 1 al 16 y 18 al 23. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrón. Esrón a Aram. Aram a Aminadab. Aminadab a Nahazón. Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Obed a Gesé. Y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboán. Roboán a Abía. Abía a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Jorán. Jorán a Osías. Osías a Joatán. Joatán a Acás. Acás a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Sorobabel. Sorobabel a Abiud. Abiud a Eliakín. Eliakín a Azor. Azor a Sadoc. Sadoc a Aquín. Aquín a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, este texto del Evangelio es hermoso, y cómo quisiera que cada uno de ustedes se animara a leer la Sagrada Escritura para que conocieran la vida de cada uno de los personajes que conforman la genealogía de Jesucristo. San Mateo no coloca allí una lista por ponerla de cuáles son los antepasados de Jesús. San Mateo coloca una genealogía, una historia de hombres y mujeres, una historia con Dios que cada uno tuvo de guerras, de batallas, de debilidades, de tropiezos, de pecados, de virtudes, de fortalezas, que los llevaron a ganarse a Cristo en sus vidas, a formar parte de la genealogía de Cristo. Jesús no viene de la nada, Él quiere venir del seno de una virgen, quiere tener una madre, un padre, quiere tener una historia, una genealogía, una historia con nosotros. Así viene Jesús. Qué triste es que muchas personas hoy no quieren tener una historia con Jesús. Hoy pudiéramos preguntarnos, tú y yo, ¿formamos parte de la genealogía de Cristo? Porque esto no es cuestión de linaje o de sangre, esto es cuestión de fe, una fe con historia y una historia con fe. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.